¿Cómo debes actuar en caso de emergencia en un lugar público? Si suena la alarma, mantén la calma y sal del edificio. Camina deprisa pero sin correr. Lo importante es no perder la calma. No te entretengas cogiendo objetos personales. Nada es más importante que tu vida. No utilices los ascensores. Sigue las instrucciones de los servicios de seguridad. No te detengas en puertas y pasillos de acceso. Evita colapsar las zonas de tránsito. Si observas un objeto sospechoso, aléjate del lugar. No lo toques ni manipules. Podría explotar. Avisa inmediatamente al 112. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!